Y ahora ya que tenemos la Pokéflauta, espero que no nos falle esto Bueno, vamos a... vamos a curar Que no me gusta nada este sitio, joder Bueno, vamos a... a ver si se acaban las maldiciones ya de una vez Que esto ya no puede ser normal Vamos a salir de aquí ya pitando Pitando Pero vamos a poner a Pikachu de primero ¿Por qué a Pikachu? Porque necesita alternarlo un poco Está al 38 y... Y bueno, los entrenadores que por ahí no son muy fuertes Así que le tienen bien para entrenar un poco Bueno, vamos Voy a morir de epilepsia aquí ¡Uf! Menor mal Ya salimos de aquí A mí me gusta luchar Bueno, vamos a poner la... La cosa, la bicicleta Está prohibido usar... me cago en la hostia En rojo fuego se puede, joder No me toquéis los huevos, en rojo fuego se puede Me cago en su puta madre Vamos a ver si hay enemigos o rivales o gente Bien, el primero ya El puente, ya estamos a... ya por fin A este lo voy a llamar fin de maldiciones, yo que sé Vamos a ver... Vamos a ver, Goldin Goldin Bien Nivel 22, Mega Puño Toma ya Toma ya, Oye, brother Buah Va, Pikachu es la hacha La hacha Es de Hatchel Poliwag Poliwag Madre mía Bien Y este vídeo voy a... voy a hacerlo en HD porque tengo toda la tarde para editarlo Así que me fallo No hay fallo, no fallo Bien Vamos a Goldin Otro Goldin Goldin, nivel 22, otro más Pues yo lo he derroto igual Tiene que subir un Raichu de nivel Pistachu, bueno, pistachu Mi pistachu del alma La, 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 la Eres muy pequeñajo, sí, ya me sí Que te dan por el culito, anda Que te dan por el culito Vamos a ver Ten paciencia, pescar requiere tiempo Pero si yo no voy a pescar, payaso Bueno, vamos a ver Bueno, hay que bajar un poquito el volumen Está demasiado alto y se puede escuchar en modo render Modo render Modo render Vamos a ver, mega puño Toma mega puño, oye Toma mega puño, oye Buah, un golpe Que flipte, tío Esto es la hostia Voy a cazar ahí algún Pokémon De tipo Planta No, de tipo algo Porque no quiero No quiero borrarle los taques a A este, al Blastu Porque no quiero borrarle su No, ni fuerza, nada No sé qué Pokémon puedo aprender Eh, va, da igual A ver Otro más aquí Son todos pescadores Por lo que veis No es El pescador loco Contra el niño de los Pokémon Eh, el pescador loco Hola, aquí comentando Hola, soy yo el jugador loco No Igual, igual Imagínate que pasa el jugador loco Viendo este vídeo Ya sería la polla Ya sería la hostia Bueno, vamos a ver Venga puño Hostia ahí Vamos a ver Guau Guau Hostia No, de esto Pero qué haces, tío Perder vida Lo que está haciendo Ah, no, bueno Pero falla Qué payaso Y yo aprovecho para hacer un botán que rápido Ala Adiós No, a vosotros no Digo el Pokémon Vale Me he casado Decido a pescador A pescador Y creo que para el próximo vídeo Yo voy a tener el pelo corto Bueno, seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Oh Otro más Otro más Prefería estar trabajando Y todo este cojones Hay de aquí Vaya Pues prefería estar trabajando Pues no Pues no hagan nada Pues no hagan nada No sé si se me está mirando Bueno, da igual Si no se me mira Pues nada Miráis una sombra ahí Satánica Una sombra sabánica Que os va a comer por las noches Bueno, si son las tías ya Uff Madre mía Bueno, uno muerto Ala, te he matado Ya está Tiene cuatro Pokémon La hostia, tío Joder Joder Joder, tío A ver A que rápido Nah La caja No, joder Madre de Dios Ala, ya está Lo he matado Lo he matado Lo he matado Lo he, lo he Lo he 39 Perfecto Voy a utilizar a Goldeen Otra vez este puto pescado Me cago en la hostia Qué pesado con el pescadicto Quiero que me nacen Aunque sea cualquiera otro Pokémon Rapidez Voy a probar esto Hostia, es bastante bueno Rapidez, chaval Y en el Pokémon Zafiro Me es una mierda Y el primero que aquí Es un ataque buenísimo Sí Lo tenía en mi Mewtwo Lo tenía en mi Mewtwo En mi forma roja O el original Joder Qué guapo estaba Bien Mecas vencía pescador La, 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 la Vamos a ver Lo voy a cazar con un Superball Vamos a ver Primero hay que usar esto La La Pokéflauta Espera, ¿Dónde está la mía? Vamos a tocar la flauta La Pokéflauta La Pokéflauta Vamos Usar Perfecto Ya está Snorlax se despertó ¿Ves? Es que yo soy la polla ¿No ves como toco la flauta? Mi Pokéflauta Aquí está Bien Jajaja ¿Qué sale al nivel? ¡30! ¡A la leche! ¡Qué nivelaso! ¡Qué nivelaso! ¡Qué nivelaso! ¡No! ¿Lo que haces gilipollas? ¡Oh! Amnesia Sí, Amnesia es un juego Amnesia Amnesia es un juego Sí, que se compra por este amo Este amo A 8 euros Ok No está mal Amnesia Y dale con Amnesia Que no Juega Slender ¡Hostia! Juega Slender Está muy guapo Amnesia es un juego Bueno, está bien Pero no sé ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¿Por qué? ¡Pah! Da igual Hay otro Hay otro El otro ya lo cazo yo en privado Que no quiero El otro lo cazo yo en privado Lo cazo yo en privado ¡Va! Da igual ¡Qué fail! ¡Mi maaa! Me llevo guardando ahí Preparándome Da igual Hay dos Hay dos Hay dos ¿Cómo no me llevo? O sea ¿Para qué quiero dos? No Hay otro que está En la entrada Del camino de bicis Hay otro Madre mía Madre mía ¡Nada! Si es que Pikachu es la polla Joder Menudo Pokémon Chaval Este tío es la polla Este tío ¡Tío! Madre mía ¡No! ¡No! ¡Se va a destruir! ¡Ah no! Bomba Sónica Me va a quitar Casi la mitad de la vida No No hostia No Me quito Claro Vale 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 Bueno 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 Batalla luz No 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 ¿Para qué trita es esto? Protegido contra ataques especiales Entonces no puedo atacar con esto Sí Va Que va Y lo mata Lo mata Igual Vale Ya está Bueno Hay que entrenar pistachos De cualquiera forma En total ¡Hala! ¡Hala! Te tengo que cazar Snorla Sí o sí Me cago en la puta Chaval Soy el hermano de los Guru Pescador Simplemente me encanta pescar No ¿Te gusta pescar? Sí Genial Me gusta tu estilo Toma esto en serio Jovencito Meca Tú me súper caña Vamos Vamos Lelelelelela Bueno Vamos a seguir entrenando a pistacho La 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 Hostia Hay que usar corto aquí A ver Hostia Un objeto Bien Vamos a ver Marihuana Vamos a ver Valerie Vale, nunca le podréis buscar ¡Que te calles! ¡Que te calles, joder! La próxima parte, parte 23 No, está la 22 Está la 22, así que... Hola, fu, que bien La 22, me cago en su puta madre Estoy pensando Y cuando acabe esta parte Cuando acabe de grabar este vídeo Ir a pescar, a cazar al Snorlax ya Ya le tengo un mote, ya le tengo un mote pensado No lo voy a decir Porque para que estéis ansiados De la próxima parte Para que estéis ansiosos Ya diciendo ¡Mekastix! ¡Súbela ya, joder! Quiero saber el nombre del puto ese Del gordo ese Quiero saber el nombre del Snorlax ¿Qué nombre le pondré a ese Snorlax, tío? Bueno, ya miraréis Y bueno, si queréis ponerle... Poner cosas Si queréis No, no sé, es que no me he dicho Me he dicho que yo ya tengo un mote pensado Oh, el inventario está lleno ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué es posible estas cosas? ¿Por qué es posible? ¿Por qué? ¿Por qué me haces estas cosas? ¡Oh, coño, ya! ¡No! ¡Ereshir no! ¡Coño! Voy a utilizar un mote Un mote Un mote Ah, pistacho Del ataque De la puña ¡Hombre, hombre! ¡Hombre! ¿Y aquí qué contiene? ¡Hierro! ¡Bueno! De puta madre Mejorar la defensa De Moco Le viene bien ahora mejorar la defensa Para cazar a Snorlax Después Bien Lo que hizo de Moco creció Perfecto intraaa Vamos con cortes, marihuana, corta todo Si te dan ganas de cortarte las venas cuando te tomas mucho Tienes que cortarlo las venas ¿Has encontrado piedras lunas? Sí encontre uno ¡Unaaaaaaaaa! Bien vamos a... Subiré Pokémon... Pokémon, Pokémon, Pokémon Pokémon... Pokémon Hostia coño ya flatten que ya rundurada No se, grabo mucho video porque... ¡Mierda! Grabo a veces mucho video Eh...seguido Eh...porque hay después tiempo que no puedo grabar Y de paso aprovecho tío, de paso aprovecho Aprovecho es aprovechar, aprovechar las oportunidades de la vida ¿Qué, qué, qué filósofo estoy hecho tío? ¡Uy! ¡Yo doy asco! ¡Yo tengo vuelta! Bueno, pues después voy a cajar es no lastro bien O sea, no... no un fail como todo culinador Menudo fail, chaval ¡Maaaaaach! Si aún tuviera el save trade, aún vale Pero no lo tengo siquiera Nivel 40 Pikachu Bueno, Pikachu sí, Raichu y su puta madre ya No sé ni lo que digo ya ¡Auu! Sí, auu, mierda Bueno amigos, pues nada, ya llevamos 11 minutos Bueno, ya he continuado un poco más ¿Por qué cojones me quitaste la bicicleta? ¡Hostia! Vale Vamos con la bicicleta que es la mejor El próximo día tenemos que volver hasta aquí Ya vendré curao, ya vendré tal Porque tenemos que ir a... aquí abajo, todo a tope, eh Que hay que llegar a Fuxia ¡Fuxia! Ya tendré a Snorvas en mi equipo, supuestamente 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 Coño, ya joderon, que puta Vien, Goldin Golodin Golodin Gololo Eres una golosa Golosa Golosanoman Venza Venza a esos dos que están ahí debajo Y a este ya están Fuera ya ¡Megapuño! ¡Megapuño! Guay Me mola que lo venza así, de esta manera 666 puntos de experiencia ¡Ay la leche! ¡Ay no! Salgo de una maldición y me meto bueno en el 666 ¡Ay madre! 666 puntos de experiencia Es que ya... ya es la polla esto, eh ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Tío! ¡Fuerte! ¡Fuerte, tío! ¡No mames! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡Aaah! Vamos a ver ¡Horsea! 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 Vale, pistachio es fuerte de cojones, eh Mira ¡Buah! El pistachio este Es fuerte de cojones El que es fuerte de cojones es fuerte de cojones y ya está ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Buah! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Hala! Entrenadora Junior ¡Hala! Una chica y ya está ¡Lo hice fatal! ¡Que va! Si luchaste bien, lo que pasa es que yo Tengo un Pokémon más fuerte Mis pájaros Pokémon quieren pelear ¡Pues peleamos! ¡Peleamos, amigo! ¡Peleemos! ¡Muy fuerte! ¡Ay! De paso tengo que ir a por el movimiento huelo Vale, vale, vale Tengo, bueno Aunque hay muchas cosas que hacer para el siguiente episodio Hay que empezar con ganas El siguiente episodio Si no, madre de dios Son lo que queda, chaval Son lo que queda Tengo que prepararlo bien para el siguiente episodio Lo tengo que preparar bien Si no... No, no sintió nada Bueno, mejor, mejor Si no siente nada, pues Si no siente nada Bueno, pues ya está A ver Hay papas que... Da, igual Le iba a decir una pared 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 Like si quieres que diga la pared en el próximo video Yo que sé Fade Mi ma... Uuuh What? Si, si quieres la pared en el próximo video Pues ya sabes Le das like y la digo Recordármelo Recordármelo Si no lo digo en el siguiente Si no lo... Recordármelo en los comentarios Si no lo... Que diga la pared en el próximo video En el siguiente episodio En el siguiente episodio ¡Ay, madre! ¡Joder! Bien, media hora aquí Bien, hombre ¡Bájalo! ¡Ven, Antakarena! A ver... Ah, pero este no me falle ¡Este no me falle! ¡Este no me falle! Este ataque... Mola un huevo Ja 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 Bien Ahora voy a utilizar a mi amigo... El Moco El Moco Que no sé por qué... Qué rápido me pasó Que no... Como notáis estoy afeitado Que... Tengo la cara como el culito de un bebé Y bueno... Pues ya voy a ir acabando Venzo este y ya acabo O sea, a ver... Sí, acabo justo a los 15 minutos ¡No me cago en la polla! ¡Carapolla! ¡Viva, chaval! 5 Pokémon para más Yo acabando pronto Bueno, acabo esto y ya está Que tengo que... Preparar la siguiente parte O sea, tengo que poner los utensilios Para la siguiente parte ya ¡Meow! ¡Gato! ¡Hostia! ¡Gato! ¡Gatino! 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 Bueno, ya está Ya está vencido Y tenemos que ir venciendo todos Madre mía 5 Pokémon, chaval 5 Pokémon ¡Que no quiero! ¡Joder, chaval! 5 5 O sea, no pueden ser... 1 o 2 No, 5 ¡Ay, su puta madre! ¡Qué zorro! No le deben dar por el... No le deben dar y... Y se pone a cazar Pokémon Está muy hija de puta ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Hostia! ¡Pikachu! ¡Mira! Y Mokko se los vende todos con pistola agua ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! El Mokko ya... No le hace ni pistola agua Le escupe encima y ya muere O sea, ya... Ya hace... ¡Pah! Y ya... ¡Vuela a 3 metros! La... De Londres expansiva Pero bueno, está al nivel 40 Tampoco está tanto Pero bueno... Si llega hasta la 80 ya... ¡Puf! Bueno, amigos Pues hasta aquí la part... El episodio 21 creo que es... No, 22, 22 A ver si se acaban las maldiciones ya por fin Y nada, amigos Nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao!